Hola a todos, soy Slime, estamos acá con Emma y May, 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 Emma. ¡Hola! ¿Sabes? Bueno, se nos ilusiona. Bueno, este es un mapa parkour y Emma a jugar. ¡Palo puto! Vení, Emma, agarrá comidita. ¿Eh? Agarrá comidita del baúlcito, igual no la vamos a necesitar. ¡Ah! ¡Comida comidita! Es de Manuel, no. Es super, casi. ¡Cállate, magas! ¿Sabéis? May, no tenés que dar ningún dato, ¿eh? ¡Ock! O sea, no que Ero se llama Ero, ni que está con... ¡Aaaaaaah! ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! Ero, correte adelante, pedazo de tonto. Dale, vení, hay que empezar a saltar, Emma. ¡Uuuuh! ¿No nos ponemos de locutor, eh? No, es que me sale así por acá. ¡No! ¡Dale, dale! ¡Dale! Ya se ve más, ya se cayó, Dios, a ver. No se rían, no. ¡No! A ver, esto soy más inútil que Magali. ¡Dale, boludo! Ahí tenés que correr y saltar. Me siento Batman en la película, boludo. ¡Uy, ven Emma, dale! ¡Uuuuh! Y acá tengo que... ¡No! ¡Pero si había empezado! ¡Ouy! ¡Me está re truñando! ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Pará, pará! Pensé que no sabía falta saltar ahí. ¡Tenés que correr y saltar, boludo! ¡No, no me jodás, boludo! ¡Dale, boludo! ¡Pará, Eros! ¡Es que nos mandó bien esta cosa! ¡Pará! ¡No! ¡No, no, ahorita, estamos... ¡Vení, pará! ¡Ay, Dios! ¡Pará, pará, papá! ¡Que todo está bien! ¿Qué tocaste? ¿Eh? ¿Qué tocaste? ¿Nada? Pusiste un comando, puto, te veo. ¡Che, boludo! ¡Ahora no puedo saltar ni este! ¡Vení, Emma, subí! ¡Dale! ¡Pero le está! ¡Dale, Emma, subí! ¡Ay, Dios mío! ¿Pero por qué no me lo pusiste en el que está más arriba, boludo? ¡Puede muy aclarado! ¡Dale, subí y salta a esto! ¡No puedo saltar! ¡Dale, que tenés que correr y saltar! ¡Ema! ¿Emma y estás o te moriste? ¡No, no! ¡No, estoy! Bueno, tenés que hablar, boludo. ¡Sos la chica del grupo! ¡Aumenta! ¡No, te pones que te comentar! ¡No, te pones que te comentar! ¡Ya! ¡Sos la chica del grupo, boludo! ¡Dale, saltá, Emma! ¡No! ¡Elo, me sentí muy inútil con que me pongas escalera. ¡Tírate! ¡Tú, si no queda mal! ¡Vaní, vaní, vaní! ¡Vaní, vaní! ¿Pero dónde? ¡Ah, no! ¡No es por ahí! ¡No hay que tirarse! ¡No! ¡Elo! ¡Me vas a hacer saltar todo otra vez! ¡Tengo que subir por la escalera y por un bloque de estar al costado! ¡Pero hay que perder la escalera! ¡Me da de hértigo! Me gusta porque yo estoy... Dale, tenés que saltar... No, por ahí no es Por ahí no es, dale Por atrás tenés que saltar este bloque, boludo ¿Qué bloque? Ahí tenés que saltar y correr Ay, no, Ero, no voy a llegar ni en ping Dale, dale Lo pusiste tipo directo, Ero Dale Te está re... Ay, no me anda el espacio, boludo ¿Qué onda? ¿Por qué no me salta esta garompa? Tu mouse es muy chiquitito, boludo Te tallaste conmigo de hoy Sí Dale, dale No Estoy nomás, eh, osa Venga, venga Se me enfrían los dedos, boludo Tengo todo encorvado Dale No me pongas caleta, me siento muy inútil Ese no se cae ahí, dios No, pará Ahí sí me tiró alto lag No, pará, ahí sí me tiró alto lag Bueno Caleta acá, yo se... Por todo Ahí está, ahí está, ahí llegué Bien, bien, bien Uh, esto está mal Eh Te caes ahí y me muero No, 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 no No, no, no Dale, dale, dale Cesta Dale Te falta uno No Pará, pará No 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 ¿Qué estás haciendo, Mafia? Se está riendo Maldita Se está riendo Chicos Vale, dijiste media No, 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 voy Salí de ahí, Emma Dios Nooo, me estás trolleando Me dejaste cerrado acá, miráme No, 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 te lo pido, por favor ¿Tengo que ver mi café? No se p***nete, no, 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 no ¡Ay, Dios! ¡No! Pero, pero te moriste No te acopis No, no, por favor Por favor Por favor Sí Pará, boluda que no me voy Me voy a aceptar No, 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 te odio No, 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 no Pásame ¡Ándate! ¿Por qué no morís, Emma? Porque yo soy xD ahi te hago parkour, miras como no le pego a ninguno vas a ver a me estas mirando todo del coso maldito bastardo no, 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 ah no muere, boludo, se fue, May se fue? no si, estupido, pero en dos minutos no voy Bueno, acá se termina el video del gran parkour de Ema, adiós, saludan, chau, bye, saludá, chau chis.